¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mano a mano! ¡Para dónde Aitor Fernández! ¡Pelota suelta! ¡Se la quería llevar Cherisev! Y aquí tienen amigas y amigos de Movistar La Liga. El primer milagro esta temporada de trepalos de Aitor Fernández. Garmin Amón saca el centro. La pelota suelta para Campaña. Bosco el disparo en Isparti. El balon suelto. Doble remate, doble intervención de Chao Medo Benes. ¡Mira, mira! La va a poner Lucas Pérez. La pone Lucas. ¡El balón no va a pasado! ¡No me lo creo! ¡No puede ser que eso no haya acabado en gol! ¡Parecía gol o gol!